Hallar la composición centesimal del hidróxido de sodio NaOH, para la cual vamos a necesitar las masas molares o pesos atómicos de los elementos y la fórmula o ecuación de solución, la cual establece que la fracción va a ser igual al subíndice por el cociente de masas molares de cada elemento sobre la del compuesto, así que hay que calcular la masa molar del hidróxido de sodio, ¿qué será? 23 más 16 más 1.01, la solución 40.01, gramos sobre mol. Ahora, la ecuación de solución deberá repetirse tantas veces como elementos allá en la fórmula, como hay tres elementos pues se repite tres veces, la primera vez para sodio, la segunda vez para oxígeno, la tercera vez para hidrógeno, los subíndices de los tres elementos en la fórmula valen 1, por lo tanto podemos reemplazar 1 o ignorar los subíndices, por lo tanto solo dependemos del cociente de masas molares, recuerde que como gramos sobre mol que multiplique y gramos sobre mol que divide se van a cancelar de todas formas, solo estamos obligados a reemplazar valores, entonces para sodio será 23, para el oxígeno será 16 sobre 40.01 y para el hidrógeno 1.01 sobre 40.01, lo único que queda ahora es operar la aritmética, 23 sobre 40.01, el resultado 0.5749, que multiplicado por 100% nos da el 57.49%, para oxígeno 16 sobre 40.01, el resultado 0.3999, para hidrógeno 1.01 sobre 40.01, el resultado 0.0252, multiplicamos por 100% los resultados, obtenemos 39.99% y 2.52%, sumamos los resultados, 57.49 más 39.99 más 2.52, la solución es un 100 perfecto. Bien, eso fue todo por el momento, en la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo, eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.